Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 28 de Enero No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Primera de Samuel 2, 2 Al buscar a Dios en santa adoración, debo tener algo muy en claro. No se puede adorar a Dios como lo deseemos. Aquel que nos creó para que le adoremos, también decretó de qué forma debemos adorarle. Dios no acepta cualquier clase de adoración. Dios ha rechazado toda la adoración de la humanidad y nuestra condición actual. Aunque quiere que la adoremos y nos manda e invita a hacerlo, Dios rechaza y condena toda la adoración de la humanidad. En esta tierra prevalecen al menos cuatro tipos de adoración y Dios las rechaza todas. La adoración de Caín, la adoración samaritana, la adoración pagana y la adoración a la naturaleza. Abel le ofreció a Dios un sacrificio de sangre, en tanto que Caín se presentó con un sacrificio sin sangre y le ofreció al Señor flores, frutos y lo que crecía en la tierra. ¿Esa adoración se basa en una errónea impresión del tipo de Dios que él es? Caín acudió a adorar a Dios basándose en su propia imaginación. Dios acepta la adoración sólo cuando es pura y aceptable para el Espíritu Santo. Alaben al Señor todos los que le conocen. ¿Quién puede decir cuánto le debemos? Con gozo, entreguémosle todo lo que somos y tenemos. Thomas Kelly Oremos Te alabo oh Dios y Padre del Señor Jesucristo porque Tú sólo eres digno de mi alabanza y mi adoración. Te las ofrezco hoy en sacrificio en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video